Y todos con las palmas arriba Eres tu mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tu mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tu el calor, que le da mi terreno a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tu el calor, que le da mi terreno a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no No me abandones, no me abandones, no Me abandones, no, no No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da mi derrimo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor, no me abandones, no Eres tú el calor, que le da mi derrimo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor, no me abandones, no No me abandones, 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 no Gracias por ver el video.